Hackers filtran de datos sobre instalaciones militares británicas. Reportan filtración de datos sobre instalaciones militares británicas, incluido laboratorio de armas químicas. El ataque se habría llevado a cabo contra las bases de datos de una compañía que fabrica vallas para sitios de máxima seguridad. Miles de páginas con información clasificada sobre instalaciones militares y de inteligencia en el Reino Unido se han filtrado a la red, informa el Mirror. Según el medio, entre los documentos se encontraban datos sobre la base de submarinos nucleares de Clyde, el laboratorio de armas químicas de Porton Down y un centro de interceptación de comunicaciones del gobierno. Se informa que en los documentos divulgados había un informe sobre el pedido de suministro de equipos para el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno, GCHQ por sus siglas en inglés, situado en Vue, en el condado de Corneols, que está catalogado como instalación crítica para la seguridad. También se publicó una orden de venta que detalla los artículos comprados para la base naval de Clyde, donde se encuentran los submarinos nucleares Trident. En un documento filtrado relacionado con el equipo adquirido para defender Porton Down, un área de investigación militar británica, la compañía Zaun describe su trabajo allí como de alto secreto. Según el medio, el ataque se llevó a cabo contra las bases de datos de Zaun, una empresa que fabrica vallas para sitios de máxima seguridad. Después del robo de información ultra secreta, ésta se publicó en la Dark Web. El Mirror vinculó la filtración de datos con el grupo de hackers rusos Lokvit. El diputado laborista Kevanions, miembro del Comité Selecto de Defensa de la Cámara de los Comunes, dijo a El Mirror que el incidente tiene el potencial de causar daños muy graves a la seguridad. El gobierno necesita explicar por qué los sistemas informáticos de esta empresa eran tan vulnerables. Cualquier información que brinde a los enemigos facilidades de acceso a la seguridad es motivo de gran preocupación, señaló Ions. Bienvenidos a The Free Antibio World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 The Free Antibio World, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.